El lanzamiento contra la punta derecha de Pérez Acuña Está compañero del Pancho Cerro, hay que subir Rolón Ya lo vieron a Rolón, se abre Agustina Leone ¡Rolón! Y al arquero de Cambiazo Señores, calentó el cuerpo, calentó las manos Entió la pelota al córner, bien por el pibe, ¿no? Se tuvo, fue Rolón Allá va el remate, al primer palo ¡Oh, Rodríguez, gol! ¡Gol! Gol Olímpico de Rolón Impresionante Correa Qué jugada se mandó en el único gol argentino Rolón ahora, ahí va Rolón ¡Rolón! ¡Gol! ¡Lazo tremendo, Rolón! Leandro Vega, Correa La hizo bien Angelito, tiene fútbol en la derecha Ahí va Rolón, espera Gio Anímese Rolón, busque el fondo Va contra Cajú, Rolón que lo tira ¡Centro! Ahí vino el córner, arriba Mamana ganando Driuzzi Alta pero ahí no más La busca Gio para la réplica Correa se había quedado en la mitad de la cancha Rolón, lo pone a correr Angelito Gio por el otro lado, también Driuzzi En un momento el técnico argentino había pensado en cuidar a los que están amonestados Pero Driuzzi no tenía amarilla Levanta Rolón Ibañez para atrás Es un equipo hoy que ataca poco A ver, a ver Angelito Buena pelota para Rolón Al arco, rebote Gio No te puedo creer No te puedo creer Barrera Guarda con la réplica Pega en el camino Es Rolón Tomás Martínez Ya le pasó Rolón La hizo bien Rolón adentro Levanta Rolón Para Gio Volvía Cardoso Otero Y se viene Colombia Y hay espacios Y hay espacios Tiene que cubrir Rolón A tiempo el de Vélez Lateral Ahí tienen talento Angulo Mala descarga Ganaba Rolón Pasa Compañucci Jugaba Mamana Pega Cambia toda para Rolón Leonardo Rolón Levanta Rolón Lindo centro Le sirvió Suárez Rolón Rolón que devuelve de cabeza Marca Entró Araujo El número 21 El equipo paraguayo Walter Araujo Volante de Sol de América Y aquí va la Argentina Mano arriba Usted señor Falta Tiro libre Infracción Contra Rolón Entra Suárez Que te vuelve loco Peleó el puesto Con Espinosa Hasta ayer por la noche Allí levanta Rolón El arquero que sale Que se queda Monteseirín Largo envío para Rolón Cabecea el 8 al medio Intercepta a media Santos Sigue Rolón Simeone Gran Parrales Aguantó poco Parrales Rolón Para Argentina Argentina de nuevo El arquero El rebote Correa gol Gol Con esta Sucar guarda Sucar ¿Para dónde Patio de Zurda? Iba para el medio Rolón ahora Bien Rolón Yendo al rescate No hay que dormirse Atrás Se complicó en el rodeo Después cometió falta Sale Peña Descargan Hacia la izquierda Va la pelota Para González Gil Bien Rolón Para Lucas Romero Pellerano Somoza La cambió toda para Rolón Es todo de Vélez El primer tramo del partido Por ahora empatan 0 a 0 Aquí está Caraglio Se prepara Los jugadores del equipo De Schurrer Toman marca dentro del área A ver dónde está Pellerano Entró Caraglio Fenomenal Por delante de él Se viene Por otro cubero Este es cubero Lo está marcando El jugador Romero La pelota para Rolón Con el de Matai Buen centro Entró a buscar El jugador Cabral Y después Puede pasar Siempre con la pelota Por otro cubero Envalentonado Por otro Rolón Espera Cabral Le pega de una Cabral Cabecía Cabral Gol Y gol Vélez en el complemento Ahora Miren el gesto técnico Cabecía al arco Luzió la jugada Y como decía Sebastián Se la simplificaron Con esta infracción Rolón A marcarlo va Funes Mori Se desmarca Prato Que libre Lo dejaron ¿A quién? A este que es Romero El pase que le había dado Porque pivotea Bárbaro La pelota que va Para Rolón Rolón Señores Le hicieron muy bien Para Cabral Esta es buena Para Vélez Una serie de toques Aquí está Rolón ¿Quién hace acá? Pregunto Se demoró mucho Rolón Rolón El arquero está rico La respuesta Campagnucci El toque había sido Para Rolón Campagnucci No Está acompañando Pavone Rolón 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 Llegó el tercero Llegó 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 Rolón 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 La quiso poner En el primer ángulo El cabezazo De Domínguez La soltaba para Nani Dejó correr Dejó correr y va Prato Agarrate que va Vélez Puede ser el primero Abre perfecto Para Rolón Centro y Nani Bien el centro Se pasó Nani Llegaba allá ¿Qué pasó en el área? Cero y cero el partido En la noche Ya de Liniers Prato Pasó Rolón La pelota larga Es para él Valeo Allá va el pibe Va a llegar Nomás Rolón Hay tres de Vélez Por el área Se viene el centro Está Nani Estaba Cabral Saca Gómez De espalda Atrás el pase De Romero Le va a quedar Ayala Ahí está el paraguayo Otra vez para Romero Lo va a encarar A Domínguez Lo va a buscar por afuera No va por adentro Perfecto Termina cortando Y saca la pelota Rolón Este fue Y lo buscó A Romero Ayala Benítez Ayala Junior Retrocede A pura velocidad Y gana Rolón El impacto De primera Es del arquero Sosa Ahí está Domínguez Que no puede La revolía Lilaria Velázquez Lo tuvo Vélez La chance Clareta fue de Vélez Gana Recupera Rolón Por la derecha Lucas Milano Que dura el piso Sando Sí Ayala Rolón Cabral Arriba Más arriba Es del arquero Márquezín Que apura para Romero Lindo Final tenemos Anticipa Rolón Y sigue Allá va Con este puntaje Con esta victoria 12 puntos De 12 posibles 100% De efectividad Para Vélez Pero falta todavía Sale Corbalán Sin embargo Se viene Se viene Se viene Cubero Cubero Y el toque Rolón Y la aparición Prato Y la devolución Rolón Que va a buscar Centro para Caraglio De cabeza Estaba sacando Fernández Pase de Cubero Es el marcador central Domínguez Tocaba Domínguez Prato Vuela Rolón Vuela Rolón Y va por aquel sector Tiene que salir López A cruzar Sin embargo Rolón Tiró al centro A la vuelta Mancuello Ensanchando el ataque Bola para Villalba Atención Si cambia el ritmo Independiente Va Villalba Lo espera de frente Cubero Sale Rolón Para cortar Media vuelta De Rolón Otra vez Al ataque Independiente Casi 38 Primer tiempo 0 a 0 Viene Rolón Para cortar La juega atrás Para Cubero Viene presionar Nani Cuesta Llega primero Cuesta Sale Víctor Saque de manos Por favor Si sos tan amable Pizano que vuelve Lo venía marcando Cardoso Lo llevó A la rastra Entregó bien Para Riaño Entra Lucero La pelota lo pasa Y al córner Al córner La echa Rolón Tiro de esquina Para Independiente Que reacciones Buscar esa pelota Pizano Resuelve bien Pizano Mendes Pide la pelota Por el tema En cuello Mendes La cachetea Es una escala menos Está bien Pizani avanza Continúa Pizani Descargó con Riaño La sacó para afuera Para Jesús Mendes Vuelve para marcar Rolón ¿Qué hizo el Pocho? Perdió Cabral Y se viene Boca Herbis La tira para Sánchez Minio Buen corte Interceptando esa pelota De Rolón Pisa la pelota Rolón Juega para Lione Se desprende a Costa Blandi Viene para el Burrito Martínez Corta Rolón Cabral Pasa encima de la marca Alcanzó a sacar La zona tan blanco Bustos en ajedú A Ceruti Ceruti que va Solito y solo En la ofensiva de Olimpo Ahí va Ceruti Que velocidad tiene No lo pueden parar Rolón la mandó al córner Enorme lo del Pocho La apertura Para la salida De Pérez Acuña Se viene Vélez En el primer intento El equipo del Turuflores Pelota para Rolón El centro no más Atención que ahí lo dejó Caraglio para Prato Otra vez Braña La pelota para Bontempo Insiste y se viene por esa pelota Intentando ir a Aguirre Al pibe Marca Recupera Esa pelota Rolón Insiste Medina Ahora la pone para Jesús Méndez A la izquierda despegaba Ferrari La pelota va para Luna Sin embargo Gianetti que lo persigue Vuelve Rolón Se quita la pelota Rolón Se le pone por adentro El chico Rolón Saca la pelota hacia el medio Le falta juego interior a Vélez Le falta juego asociado Le falta precisión en el pase En el espacio reducido Señores Ahí viene Rolón Centro Caraglio La bajó Caraglio Parece Le va a pegar esa pelota Rolón Va a levantar Rolón Nos pasa todo Rolón Cabezazo Conde Aquí está Poroto Metiendo la pelota otra vez Para Nani Para Prato La dejó correr Para que vaya Rolón El centro de Rolón Prato 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 El arquero que manotea Queda de la cancha Lo paró Cabral Participa de Sábato Aquí estaba con la pelota Rolón Se viene El futbolista de Vélez Atención Está esperando Nani Por el punto del penal Arriba el pistolero No podía Desespera al mandoso Gringo y Oscar Porque Vélez no la puede tener Es cierto Es verdad Brian Alemán Está a la vista Milton Sely Recién ingresado El bicho Aguirre Va Aguirre Aguirre Intentamos Brian Alemán El kit de Rolón La participación Del poroto Cubero El poroto para Rolón Tocala para poroto Rolón Rolón la hizo para él La maneja con su Hordadora con derecha Ya la está tocando El juego hacia Blengio La salida de Blengio No fue buena Ya anticipó Rolón Se la quedó de Sábato Lo ve subir a Cubero Viene el poroto Viene Cubero Se lo ofrece Prato Cubero que la jugó Para Rolón Rolón otra vez Con Cubero Cubero que la dobila Entre dos La cedió para Rolón La jugó muy bien Cubero Rolón se apoyó Para la tigre Qué búsqueda Ahí va Rosculleda El anticipo de Rolón Rolón que la despeja Un personaje te digo Y darle la pelota A Prato o a Zárate Matos Con Agustina Leone Ganó Matos Pero aparece Rolón El pancho que lo perdió Al centro delantero Del Albo Ahí está Para marcar Rolón Ganándole a Matos Vos sabés que Rolón Está ganando El Boyce 1 a 0 Cámpora Mauro Matos Va Matos Intratable por momentos Otra vez para Fernando Sánchez Tendrá en recuperación De Rolón Tendrá que soltarla Rolón Cardoso Para el pancho Cerro La perdió Cerro Atención señores Responde el Albo Ya está recuperando Por Rolón Juego rápido Lateral Rolón Lo ubicó Ramiro Cáceres Ahí va Cáceres Maniobrando Frente a la barca Con vino Con Rolón Lindo centro Mandó No pudo Prato Por el otro lado Papa La dominó Papa La jugó Para Prato Sí Porque fue un golazo Vicente En cualquier momento Te lo muestro Pero el Pocho Ceruti Que ha sido una de las figuras Del encuentro Coincidí conmigo Sí Sí Absolutamente Lo bajaron a Rolón Tiro libre Para Saber defender Fallo Unánime Sube Rolón En el centro Arriba Lolo también Correa El toque vino para Prato Nani que estaba habilitado Hizo la pausa Prato Rolón Continúa Rolón Se le muestra Prato Rolón que enganchó Y tiene ganas de pegarle ¡Rolón! ¡Atento Río!